Resintió Mega Funky Disco Todos en el circo Bellezas y destrezas arriba de la mesa Mega Funky Disco Mega Funky Disco Todos en el circo El cielo iluminado, belleza en todos lados Mega Funky Disco Percillo El placer Se incendió Porque quiso Te dejó En la sien Su poción Y su hechizo Dale que no pare, que no puedo parar Dale que no hay nadie que te para Dale que no pare, que no puedo parar Dale que no hay nadie que te para Mega Funky Disco Todos en el circo Bellas y destrezas arriba de la mesa Mega Funky Disco Mega Funky Disco Oh Todos en el circo Oh El cielo iluminado, belleza en todos lados Mega Funky Disco Oh Mega Funky Disco Oh Oh Todo sin permiso Oh Bailar en la guarida, un camino sin salida Mega Funky Disco Oh Toch Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!